Aquellos comandantes de las policías, diferentes departamentos, a los policías, oigan, si usted anda en su vehículo y usted tiene una música y la música está apagada, ¿por qué hay que llevarle la música? Es la pregunta, ¿por qué? Deme una razón y un motivo por qué, si no está sonando. Tiene que darme una explicación, ¿por qué me van a llevar la música mía sin estar sonando? Ah, porque otro está sonando, oiganme coño, esos son sus problemas, no son mis problemas. Pueden estar sonando 50 mil vehículos y yo puedo estar ahí. Si el mío no está sonando, ustedes no pueden llevarse la música mía, porque no está sonando. No está sonando. A quien tienen que llevársela son aquellos que están sonando, se justifica. Pero, oh, yo con mi vehículo parqueado ahí, si está sonando, ¿por qué hay que llevármela a mí? Es un abuso de poder y no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Porque estos policías se pasan de contento. Desde que ven un cajón, una bolsilla de una vez. Váganme, hermano, eso no está sonando. Eso no está sonando. Usted tiene derecho de andar con bocina como usted quiera. Ahora bien, si están sonando, ahí estoy de acuerdo. Pero si no están sonando, no. Pero además, usted no puede abrir un vehículo y sacar una bocina de ahí, un cajón, sin el propietario estar ahí. No. Esas no son las instrucciones del general Eduardo Alberto Ten. Porque tengo la información que le habla claro a los comandantes, y eso es policía. Si no están sonando, no le quiten la música. Eso es lo que él le dice a los comandantes. Ahora, si está sonando y usted comprueba que están sonando, o sea, con un video. Grábalo, porque está sonando. Pero el que no está sonando, no tienen para qué quitarle la música. El general lo ha dicho en varias ocasiones. Entonces, aquí hay muchos policías y comandantes que se pasan de contento. Y eso no puede seguir sucediendo. No. Si usted no está sonando, hay que dejarle su música. Hay que dejársela. No pueden estar abusando. Como digo una cosa, digo la otra también. Porque no se puede permitir que abusen del uniforme. No. Así no. Así no. O yo tengo mi música en mi vehículo y otro está sonando. Llévesela aquí por la mía, no. ¿Y qué culpa tengo yo? O yo puedo pagar la culpa de aquellas personas. Somos individual. Él es mayor de edad. Y yo soy mayor de edad. Es responsabilidad de él. No mía. Vamos llevándolo también a ese que está ahí parado. ¿Por qué? Coño. ¿Por qué? Si no estoy sonando la maldita música. Entonces, ¿estamos mal ahí? Estamos mal. ¿Por qué? Eso hay que regularizarlo. Eso no se puede permitir. Y voy a hablar directamente con el general. Voy a pedir una cita para hablar con el general. Para plantearle esa situación. De que muchos comandantes están abusando. Y el policía. Están quitando la música estando apagada. Voy a pedir una cita con el general Eduardo Alberto Ten. Para plantearle esta situación. Y yo sé que la va a corregir. Porque yo sé que al general no le gustan los abusos. Él no va con los abusos. Ya lo sabe. Bien. Mire, hay una situación. Hay una situación. ¿Puedo ir a la oportunidad? Es que la situación. Gracias.